Música Que baila este ritmo de ti, y bailanlo con ganas, bailanlo sin parar, y verás que es lo que te convencerás, bailemos este ritmo, bailemos sin parar. Música Cuando voy a una fiesta y yo empiezo a bailar, no es un relajo, no puedo parar, siento que el cerebro que se va a revesar, no es el que es el que nos hace detrás, bailemos este ritmo, bailemos sin parar. Música Soliendo la pintura y arrastrando los pies, que es como se baila este ritmo de ti, bailanlo con ganas, bailanlo sin parar, y verás que es lo que te convencerás, bailemos este ritmo, bailemos sin parar. Música 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 Puedes desde el cofete a la punta de ti, y verás que es lo que te gusta también, síguelo bailando, no pierdas de compas, puedes desde el frío que nos hace vibrar, bailemos este ritmo, bailemos sin parar. Música